Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni la situación. ¡Muchas gracias! ¡Fuerza, revolución! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, esta tierra es de nosotros y no del que tenga amada. Nosotros estábamos en la etapa de la adolescencia cuando se da el triunfo de la revolución. Estábamos de 16, 17 años y en ese proceso se presenta el triunfo de la revolución donde el Frente Sandinista, barguandizando a un pueblo, derrota a la más grande dictadura sangrienta de Latinoamérica, Anastasio Somoza, un descendiente de Anastasio Somoza García, que fue el que asesinó a nuestro general de Hombres Libres. Entonces, se da el triunfo de la revolución y esta juventud entra en una fase de alegría, puesto que con Somoza, antes del 19 de julio de 1979, era un delito ser joven. Entonces, pensar que ya no existía la Guardia Nacional porque había sido derrotada por el pueblo con la vanguardia del Frente Sandinista, que ya no existía la dictadura de Somoza. Y entonces, el Frente Sandinista asume las riendas del pueblo y nos da, ante esa sensación de esa juventud que está alegre, contenta, de que ya no se siente perseguido. Entonces, se integra en la primera gran tarea de la revolución, que es la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, donde 115.000 jóvenes partimos desde nuestras casas sin haber tenido ningún tipo de experiencia en eso, pero recibiendo las capacitaciones necesarias a través de las orientaciones emanadas por la revolución, por los dirigentes de la revolución. Entonces, recibimos una capacitación, recibimos un entrenamiento y el 23 de marzo de 1980, nosotros partimos a la montaña a enseñar el pan del saber, enseñar a leer y a escribir. El mandato que el comandante Carlos Fonseca había orientado, que es que también enseñenles a leer. Entonces, asumimos esa tarea, cumplimos del 23 de marzo al 23 de agosto de 1980 esa primera gran tarea. Seis meses movilizados, 115.000 jóvenes, la más grande tarea dentro del proceso revolucionario y en nuestra historia de Nicaragua haber movilizado 115.000 jóvenes hacia la montaña a convivir con el campesino. Y luego del 23 de agosto de 1980, habiendo culminado esa tarea, se presenta la tarea de introducirse a las milicias populares. Porque una vez más el imperialismo estaba agrediendo a Nicaragua. Yo estudiaba en el Vidilla y ahí nos organizamos todos los jóvenes de Juventus Sandinista, 19 de julio, en el batallón 30 de 62, que correspondía al batallón del maestro Gabriel, el Carlos Blas, Manuel Olivares, había muchos compañeros que eran de la normal y otros institutos de acá arriba, del sector arriba. Todos éramos de Juventus Sandinista, que había una inspiración de nuestro legado histórico, de nuestro general Augusto Cedera Sandino, de Carlos Fonseca. Todos nos inspiramos en la memoria de nuestros héroes y Marte. Y eso fue lo que a nosotros nos formó ese principio revolucionario, ese amor de que ellos nos heredaron esa disciplina. Nosotros lo fuimos implementando día a día en la organización y en los hechos de integrarnos a la defensa de la revolución. Entonces, todos esos estudiantes, esos institutos más otros que se agregaron, de la Universidad Agraria, la Universidad Labunán, todos éramos, y también se integraron dirigentes de la Asociación de Niños Sandinistas. La mayor parte, o quizás la mayoría, todos éramos dirigentes de la Juventus Sandinista, secretarios de Asamblea, secretarios de turnos, secretarios de centros, eran zonales, eran regionales, eran departamentales, todos éramos dirigentes de la Juventus Sandinista. Con un enfoque de ir a defender la revolución, de ir a la montaña, a decirle al enemigo, aquí están las Juventus Sandinistas. Las Juventus Sandinistas estuvo en la alfabetización, estuvo en los cortes de café, y aquí estamos en la defensa. Todos éramos integrantes de los institutos, con la esperanza, con la idea de llevar la revolución al campo, y irla a defender, con esa convicción revolucionaria, nos movilizamos como jóvenes, por amor a Nicaragua. Cada compañía estaba compuesta por tres pelotones, y cada pelotón estaba conformado por 20, 25 compañeros. Entonces, había aproximadamente como unas cinco compañías que estaban conformadas dentro del batallón. Se concentraron en el Experimental México, el 22 de diciembre, y se partió el 23 de diciembre para un lugar conocido como Guanajuana, para la movilización y el entrenamiento militar. Había un entrenamiento, digamos, militar dentro de ese sector, y después de que se reciben dos semanas de entrenamiento, es trasladado a diferentes sitios, donde bajo la conducción del ejército, del ejército popular sandinista, de la lucha contra bandas, entonces, se distribuía cada compañía en diferentes sectores para eso. Pero hay una parte que es importante, que hay que resaltar, y es como estos chavalos, ¿verdad? Chavalos adolescentes, chavalos de estudiantes de secundaria, que se reconcentran en un lugar y en el Experimental México, y están dispuestos a movilizarse. Todo un 22 de diciembre, donde dejan la Navidad, ¿verdad? Por ejemplo, Doña Julita Madrigal, le comentaba yo que Dolores Madrigal y Guillermo Madrigal, se movilizan juntos en el batallón, y Doña Julita cumpleaños el 23 de diciembre. Pero ellos se reconcentran el 22 y se van movilizados, por el amor a su patria, por el amor a su pueblo, por la más grande expresión que pueda hacer, para poder saber que tu mamita está cumpliendo años, pero que vos estás cumpliendo con una responsabilidad y un deber y un amor a la patria que te hace movilizarte. Habían estos chavalos que habían participado en la insurrección y se sentían que tenían experiencia, como Dolores Madrigal, que trabajaba en la policía, él sale de la policía porque dice yo voy a ir movilizado para acompañar a mi hermano, Guillermo Madrigal, porque yo tengo experiencia en la insurrección, entonces vamos a movilizarnos también. Entonces, ese desprendimiento, esa entrega, esa disposición, ese entusiasmo y esa motivación es lo que hay que también resaltar en el momento de la reconcentración. Nosotros estábamos organizados por institutos, las compañías, pero días después lo vinieron organizándolo como los barrios, por ejemplo, el Vidilla era la tercera compañía, pero a la hora de la movilización nosotros nos convertimos todos los barrios, la fuente, el reparto chico, como pequeñas unidades, así como los de la 14, la ametralladorista, el abastecimiento. Entonces, hubo ese cambio, desde que las compañías eran por institutos y después pasamos al territorio. Una vez que nosotros nos movilizamos de acá a Managua, llegamos a Guanajuana, ya las pequeñas unidades estábamos en entrenamiento. Después las pequeñas unidades pasamos a hacer una compañía, que ahí fue una experiencia en Guanajuana, donde nosotros llegamos el 24 de diciembre, con una gran lluvia que había, un lodazal, no teníamos champa, no teníamos absolutamente nada construido ahí. Ese 24 de diciembre, el que va a plástico, se acomodó con plástico ahí en Guanajuana. Y le hicimos una colecta para comprar una catamala ese día, ese día, como a las 12 comimos una catamala. Fue poco tiempo que estuvimos ahí, pero fue un gran aprendizaje en el entrenamiento, porque ya como el 6 o el 8 de enero salimos a San José de la Mula. Ahí recibimos un entrenamiento, aprendimos la convivencia entre equipos, aprendimos cómo enfrentarnos en la montaña, a pesar que nosotros teníamos experiencia en la alfabetización, en los cortes, pero allá era diferente. Íbamos a la defensa de Nicaragua, y tuvimos un entrenamiento y salimos hacia San José de la Mula. Dilatamos dos días para llegar a San José de la Mula. Igual estaba lloviendo, otra experiencia que tuvimos ahí, porque caminamos y nos llenamos todo de lodo, los fusibles, todo de lodo. Todos llegamos de lodo, porque además de eso, no sabíamos caminar demasiado, andar en lodo, porque el camino era solo, caminaban las mulas, porque cuando había una gradita, y nosotros metíamos los pies en otro y no íbamos sobre la gradita, porque no sabíamos caminar, hasta que llegamos a un punto de descanso, antes de llegar a San José de la Mula. Todo fatigado, pero siempre con la moral en alto, por la formación que tuvimos en el Juventud Sandinita, el 19 de julio. Esa caminata, que fue una caminata tremenda, había un libro que se estaba, promocionando, y que había, nosotros lo estábamos leyendo, que era el libro de Omar Cabeza, que se llama, La montaña es más que una inmensa, esta es para verde. Entonces, en ese libro se hablaba de cómo había, cómo era la experiencia en la montaña, y cómo había que buscar siempre al hombre nuevo, el hombre nuevo de transformarse, de aquella autoridad moral, de aquella convicción profunda, de aquel estudio constante, de aquel trabajo voluntario permanente, y entonces en esa caminata nosotros decíamos, hay que encontrarlo, hay que encontrarlo, en cada paso lo íbamos buscando, y entendíamos que salíamos a las 5 de la mañana, y llegamos a las 4 de la tarde, a San José de las Mulas. Había un batallón, unos compañeros de reserva, ahí en la escuelita, en el cuartel, que nosotros lo llegamos a relevar. Entonces, cuando nosotros llegamos, estamos del 7 de enero, hasta el día del combate, que es el 27 de febrero de 1983, ese es el periodo que nosotros nos encontramos ahí. Los domingos íbamos a misa, había una ermita ahí como a los 2 kilómetros, todos los domingos íbamos a misa, como también ahí andaban compañeros de la Asociación de Niños Sandinistas, ellos comenzaron a hacer unos títeres, andábamos compañeros de la normal, estudiantes, para pedagogía, maestros, entonces ellos fueron organizando, haciendo un plan de trabajo, para ver que, sobre alfabetización, cómo estaba el grado de analfabetismo ahí, el compañero Manolo, médico, pues también estuvo analizando ahí, qué hacer con la comunidad, con los conocimientos adquiridos, pues en la UNAM, para visitar los casos críticos, para visitar ahí, dar la atención, con los pocos medicamentos que nosotros llevamos para nosotros, nosotros los compartimos con la comunidad, nosotros compartimos alegría, conversación a diario, con los habitantes, con la población de ahí, hicimos, otros compañeros tenían conocimiento de carpintería, hicieron un parque de madera, una banquita, porque todo eso nosotros estábamos pensando, como no íbamos por mucho tiempo en ese punto, nosotros pensando, dejándole un parquecito, unas mesas a los niños, que iban a entrar a la escuela, porque ya pronto iban a entrar los niños, para el 26 de febrero, conmemoramos la gesta heroica, de Camilo Ortega, hicimos, hicimos sociogramas, unos que cantaban, otros que tocaban la flauta, David Pinoza, entonces siempre permanecíamos alegres, como jóvenes, como juventud sanita, siempre con alegría, y varias actividades se hicieron con los niños, varios encuentros con los niños, con la comunidad, y incluso la comunidad, llegaban a fracernos, leche, cojada, porque nosotros le criamos confianza, y ellos nos criamos confianza con nosotros, con la comunidad, hubo bastante estrecho, pero ahí comunicación, teníamos un stock de medicamentos, que como dice Marvin, lo compartíamos, y le llevábamos a los niños, a la campesina, y el campesino trabajando con él, trabajando en constante comunicación, y comunión, visitábamos la ermita, como dice, y había un delegado de la palabra, y entonces los compañeros, que estudiaban en la normal, Alesio Blandón, tenían esa experiencia docente, y entonces, captaban a jóvenes, adolescentes, para participar, en la alfabetización de adultos, y también, ese trabajo, que Giovanni Moreno, y Miguelito Castillo, que eran de la asociación, de niños sandinistas, y que se habían integrado, al batallón, participaban en esa construcción, de títeres, y trabajaban con los niños, también, en eso, entonces, había, había una, constante comunicación, comunión, había identificación, puesto que nosotros entregábamos, estábamos nuestros corazones, los corazones de nuestros 23 héroes, estaban llenos de amor, y eso, hacía que, se entregaran por la comunidad, cuando uno de los compañeros, identificó a la contra, y le dijo, ¿quién vive? entonces, la contra contestó, con un balazo, y nuestro compañero, contestó, con un balazo, entonces, el compadre nuestro, hirió en los testículos, a la contra, pero cuando ellos, ya se miraron, descubierto, y estaba herido, el jefe de exploración, ellos tiraron una bomba, entonces, ese momento, todo, cada quien, se fue a pozo tirador, entonces, yo no fui a un pozo tirador, que acabé de recibir, y cada quien, fue a la defensa, de la circular, y entonces, de las 3 de la mañana, pues comenzado, el hostigamiento, de la contra, nos fuimos reorganizándonos, organizándonos bien, cada quien, ya tenía su reserva, y todo eso, ¿verdad? entonces, ella iba, aclareciendo, ya iba como para las 6, entonces, estaba de cumpleaños, Dolores Madrigal, y nosotros le dijimos, este combate, te la dedicamos a vos, ¿verdad? por tu cumpleaños, es un regalo tuyo, ¿verdad? en este combate, y entonces, le cantamos las mañanitas, a Dolores Madrigal, estaba, en medio, en medio, de ese, de las balas, porque ya estaban tirándonos balas, pues, también, este, cantamos, la canción, Venceremos, ¿verdad? entonces, el momento, ya está, como a las 6, pues que, cuando salió herido, Ricardo, aún, si nosotros, nosotros, para nosotros, nos vino una idea, de que era un hostigamiento, no, no, no sabíamos la magnitud, de que, lo que iba a suceder, pues, ni cuánto contra eran, porque, si nosotros no habíamos escuchado, ni, 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 ni se había, si no, no había informado, pues, cuánto, cuánto, cómo estaba el movimiento de la contra, pues, ya no, no había movimiento de la contra, pues, por eso que nosotros íbamos visita casa a casa, pues, y entonces, pensábamos que era un hostigamiento, y ya se iban, pero no, la cosa fue cambiando, pues, en cada minuto, en cada hora, en cada horas, fue cambiando la situación, entonces, ya después, como allá a las seis, bueno, si había que, que resaltar, digamos, la disposición de los jóvenes, en esta parte, donde, entra, entra la fase, de, de ataque, inicialmente, todos pensamos, en que es un simulacro, porque, estábamos haciendo nosotros, ejercicios de eso, práctica de eso, entonces, el jefe de compañía, Ricardo Avilés, Montenegro, este, nos llamaba, y decía, ataque terrestre, y nosotros, a levantarnos, desde nuestros, lugares, donde estaban, a la hora que fuera, para ir a ubicarse, a ubicarse en cada uno, de sus pozos tiradores, en cada uno, donde le tocaba estar, y ese era, organizadamente, hacerlo, pues, después de, de, de que se da ese proceso, entonces, Ricardo, tiene que estarse movilizando, constantemente, a lo largo, de los cuatro puntos, de la defensa, del cuartel, él tiene que estarse movilizando, y, la mayor, cantidad de ataques, que venía del lado, del lado de Cuscahuaz, entonces, ahí es donde él, se ubica, y llama, a la, a la metralladorista, que son, McNary, McNary Pérez, que, este, también cayó, y, este, y Camilo Rodríguez, ellos dos, asumen también, la defensa del, del poder, en la, en el área, donde está, el mayor volumen de fuego, entonces, hay una parte, donde se, todos, nosotros, estamos ubicados, en cada uno, de los lugares, a unos les tocaba, estar en el pozo tirador, y a otros les tocaba, estar en la reserva, estar en la reserva, significaba, estar en un área, específica, para, cualquier situación, ahí, poder, este, contar con los, heridos, para poderlos traer, y también, con algunos compañeros, que eran, este, de apoyo, en esa área, habíamos construido, una, una camilla, por cualquier situación, que se pudiera presentar, y, este, teníamos un, una, mochila de, de atención, para los heridos, pero entonces, se da, el proceso de ataque, cada uno, asume, asume su papel, pero como, nos damos cuenta, que, era ya, un ataque real, verdad, verdadero, entonces, por, por la ráfaga, porque nos tiran luces, de bengala, porque están cayendo, los morteros, entonces, ya uno, se percata eso, y entonces, nosotros, entendemos, que va a ser, para todos nosotros, el primer combate, que vamos, nosotros, como dicen, a, entrar, entrar en acción, y como, tendríamos pensado, de que, en esta primera etapa, de marzo, íbamos a regresar, a Managua, entonces, entendíamos, de que podíamos hacerlo, pero también, sabíamos, que podía darse, solo, como dice Marvin, un hostigamiento, e irse, y así, entendíamos, que podía ser, pero no conocíamos, la magnitud, de todo eso, entonces, resistimos ahí, durante el proceso, de ataque, aproximadamente, ocho horas, de combate, pero, con el apoyo, de los compañeros, que, de la reserva, que podías estarte, mandando, digamos, la cantidad total, de tiros que tenía, nuestro, nuestro trabajo, era, siempre, de gritar consignas, verdad, entonces, el hecho, de crearte, esa, esa alegría, ese entusiasmo, esa sensación, de defensa, del poder revolucionario, y entender, de que estás ahí, para cubrir, y defender, a la revolución, surgen las consignas, sin una juventud, dispuesta al sacrificio, no hay revolución, ya, y los, los guardias, los contras, decían, ríndanse, piricuaco, verdad, porque así nos trataban, allá andaba una mujer, con un megáfono, andaba mujeres, verdad, que nos decían, que nos salvaran, que nos iban a perdonar, que nos iban a salvar, que nos rindiéramos, verdad, y, como que, algo, si nos unía, como militantes sandinistas, nos unía, como principios revolucionarios, y a la misma vez, ya, como que alguien, no nos decía, ya, Leonel Rugama, nos decía, que se rinda tu madre, y todos le gritábamos, a ellas, que se rindiera tu madre, y salió espontáneamente, la canción, venceremos, desde el hondo crisol, de la, verdad, venceremos, venceremos, mil cadenas, habrá que romper, que romper, venceremos, venceremos, al fascismo, sabremos vencer, y estábamos preparados, pero, como siempre, la derecha, y la prensa, norteamericana, como nosotros, un día, antes estábamos conmemorando, lo de Camilo Ortega, decían que estábamos borrachos, también decían que estábamos dormidos, o también, decían que eran una emboscada, no eran ninguna de las tres, no fue ni emboscada, ni estábamos borrachos, ni estábamos dormidos, porque primero, estábamos preparados psicológicamente, para la defensa del lugar, porque estábamos bien organizados, éramos disciplinarios, como militantes de la juventud sandinista, y cada quien, se ordenó, y siguió los procedimientos, a un mando, que era Ricardo Montenegro, Avilés Montenegro, había una conducción, y un mando único, y ante eso, nosotros nos regimos, y cuando, fue uno cayendo, de los mandos, iba el otro, y nosotros nos regíamos, solo a uno, que el último, fue que dio la orden, Pinel, compañero Pinel. Era una combinación, digamos, de contra, y guardia, somos cistas, y entonces, en ese proceso, de ataque, aproximadamente, como más de 300, 400 hombres, 400 hombres, y, este, conformados, por dos fuerzas de tarea, una que se llamaba, San Jacinto, y otra, fuerza de tarea, de la Jorge Salazar, y, este, una al mando de Renato, y otra al mando de Toño, así se, eran los, entonces, en el ataque, ellos, llegan, tiran, luces de bengala, mortero, RPG-7, fal, y acá, llevaban, nosotros teníamos, BZ, éramos como, 53, 55 compañeros, pero, como dice Marvin, un grupo, de ellos, se había ido, y entonces, habíamos quedado, 46, 47 compañeros, y entonces, en ese, vos tenías, una sola ACA, que era, la de un permanente, que había quedado ahí, con nosotros, y una M60, que es la que manejaban, los metradoristas, el resto eran BZ, entonces, el, el comenzar, la defensa, del cuartel, la defensa de San José de las Mulas, ante ese ataque, inminente, indiscriminado, pues, de, de bestias sedientas, de sangre, verdad, entonces, llenan, llegan a este, al, al momento, en que, no cesan, de disparar, entonces, nosotros, escuchábamos, las balas, que pasaban, por la, cerca de nosotros, y entonces, y tal vez, estabamos, este, acostado, pecho a tierra, y ahí, entraban, las balas, y el polvo, que se levantaba, cuando estaba, este, para poder, este, defender el proceso, entonces, en una, del, como, Ricardo Aviles, está movilizándose, constantemente, hace su rondín, defendiendo el proceso, este, manteniendo la, la moral, siempre, en alto, y, reconociendo, de, que, todos, unidos, bajo, esa, bajo, ese, solo, mando, nosotros, teníamos, garantizada, la defensa, y, entendíamos, que, allí, nosotros, no, íbamos, ahí, y, íbamos, a resistir, hasta, cueste, lo que cueste, pero, pasó, un periodo, de tiempo, desde, las 3 de la mañana, a las 10 y media, de la mañana, pero, a las 10 y media, de la mañana, ya, ocho horas, de resistir, intentando, tres, y, cuatro veces, queriendo, penetrar, o, entrar al, al cuartel, y, no podían lograrlo, no lograban, entonces, este, ya, nuestras, nuestras fuerzas, nuestros fusiles, enconchándose, nuestro, necesitábamos la baqueta, para estarla, este, limpiando, desarmándolo, y volviéndolo, a activar, y, la M60, pues, también, en algún momento, se, enconchó, en dos, o tres ocasiones, entonces, la M60, tenía, casi, como, 1500 tiros, y, al final, este, que McNerick cae, y queda Camilo, queda con 20 tiros, al final, ya, en la retirada, imagina, qué clase, de nivel, de, de defensa, y cómo agarraron, todos esos tiros, para poder, defender el, cuartel, durante ocho horas, y eso, hacía de que, de que nosotros, entendiéramos, de que no íbamos a hacer, ni una pulgada, ni un centímetro, no íbamos a hacer, de que no íbamos a hacer, ni un centímetro, Hay algo fundamental que hay que destacar, el puesto donde estaban las reservas de los compañeros, que estaba Nelson, estaba Carballo, estaba Palacio, Felipe, un compañero que le hacíamos Nariz, ¿cómo se llamaba Nariz? Juan Hortés. Esos jugaron un papel muy importante, porque el momento que estaban todas las rafas, y David Espinosa, y entre otros que se me escapa ahorita, ellos jugaron un papel muy importante durante el combate, en un momento, porque ellos estaban destruyendo las municiones, y bajo balas, bajo los cohetes, bajo ya el colegio estaba en llamarada, el centro de salud también, y sin embargo ellos no se detuvieron a provisionar a los compañeros que estaban en el pozo tirado, porque esa era la misión que ellos tenían. Entonces estaba este compañero Guillermo Madrigal, estaba en un pozo de los tiradores en el sector 2, entonces él dijo, estoy herido, ahí cuando Dolores salió donde su hermano, al pozo tirador, y los dos combatieron ahí, y los dos hermanos murieron ahí en el pozo tirador, combatiendo a la guardia, donde inicialmente me tocaba a mí, que quedó Roberto Talavera, Roberto Talavera murió en ese pozo tirador, porque si no hubieran hecho el cambio, yo hubiera muerto ahí, ya Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Y Roberto Talavera murió combatiendo a la guardia, se levantó y se agarró con la guardia. Algo importante es destacar de que la metralladora jugó un papel muy fundamental, porque como estaba detrás de un árbol, Chalamate, Chalamate bien grandote, entonces a Camilo le daba espacio moverse a diferentes lugares, entonces la contra pensó de que había varios M60, y también como David Espinosa andaba dejando municiones, se levantaba y todo, y andaba barbudo, y era alto, morruco y moreno, ellos decían que era un cubano, tírenle al cubano y lo agarraban como blanco a David, ahí bajo las balas David se ponía las pilas a dar las municiones, a ayudar a otros compañeros, entonces ya cuando nosotros la contra hizo como siete, más de siete veces intentos de golpe de mano de entrar, entonces la contra estaba iniciando a entrar por el sector 2, Camilo, los compañeros decían, ahí viene la contra, entonces Camilo se tiraba a mano derecha en el sector 2, la M60, entonces los contendían, pero ya conforme el tiempo iban más heridos, teníamos menos municiones, ya al final el compañero Pinel dio la orden retirada, muchos compañeros dijimos que por qué retirada, pero ya más o menos, no estábamos midiendo, ya habíamos medido la magnitud, pero ese fervor, ese patriotismo, que nosotros decíamos, por qué nos vamos a retirarnos, por qué vamos a defender, esta es nuestra Nicaragua y aquí vamos a morir, Pedro Pinel insistió, pues retirada y es una orden, entonces en el sector de la calle, el camino que venía de Cuscahuac, ahí era más alto, y la contra estaba en el sector del cerro de Laberinto, era un poco más bajo, entonces la contra que venía estaba en el sector 2, iba entrando, y la guardia que estaba en el cerro más alto, que era el camino a Cuscahuac, para no herir a su misma gente, ellos venían bajando, pero venían tirando tiros al cielo, entonces ahí tuvimos la oportunidad de salir mucho, y nos fuimos para el lado del abismo, en el sector donde nos daba la contra, y después en el abismo, entonces eso nos permitió retirarnos, los que estábamos en el otro sector, muchos compañeros quedaron heridos, otros compañeros quedaron vivos en el sector, que se agarraron cuerpo a cuerpo con la contra, otros compañeros quedaron vivos cerquita de ahí, en el sector de la defensa, pero como estaba un montaracal había unas piedras, se escondieron ahí, y la contra pasó con un machete, con un machete, hay uno que estaba en la contra, que estaba desfiltrado ahí, los miraron a ellos, y más bien se llevó a las contras para allá, pues ya la contra no se iba insistiendo, macheteando el monte, entonces los compañeros quedaron vivos, en la retirada nos fuimos retirando en el camino, íbamos como en grupo pues de tres, cuatro, íbamos saliendo, bordeando, no yendo sobre el camino, por cualquier emboscada, David Espinosa quedó como tres días, en una montaña de café solito, hasta que nosotros entramos, ahí se quedó solito, sobrevivió por el aprendizaje, sobrevivió de la experiencia, se alimentó, bebió, no solo él sabe, pero estaba en una montaña de café, hasta que los tres días, cuatro días que nosotros llegamos a identificar los cadáveres, él nos chifló, porque como tenía un chiflado de como de pájaro, ya lo conocíamos, entonces ya le gritábamos, David, entonces él salió del cafetal, o nos identificó de largo, entonces se nos acercó, mandamos un mensaje, nos íbamos encontrando, y llegamos a una cooperativa, la cooperativa nos acogió, al siguiente día, o en la noche, salimos para Río Blanco, ahí nos reunieron a todo el batallón, nos cambiaron fusibles, y pidieron voluntarios, de los compañeros, que habíamos salido de San José de las Mules, fue uno de los voluntarios, para ir a reconocer a todos nuestros compañeros, y nos formaron, y emprendimos, hacia el mismo, regresando a San José de las Mulas, con la esperanza, de encontrar muchos compañeros vivos, de reconocer a todos los compañeros, siempre con la convicción en alto, en la moral bien alta, y emprendimos, camino, para San José de las Mulas, llegamos el siguiente día, ya como a las 4 de la tarde, llegamos, a San José de las Mulas, y comenzamos a identificar, ahí en el camino, en los pozos tiradores, estaba Osvaldo Manzanares, la contra, como era el político, encontramos la lengua, en el estómago, a él, le hicieron un sangranado, lo mismo, lo mismo que hizo la guardia, con nuestros hermanos, en los años 70, la misma cizaña, con que odio, ya hicieron, en ese momento, en San José de las Mulas, y ese mismo odio, que hicieron en 1983, lo hicieron aquí, para el golpe fallido, con esa cizaña, mataron a un militante, y por solo el hecho, de ser juventud sandinista, llevar la esperanza, a San José de las Mulas, nos atacaron, y mataron a nuestros hermanos, y entonces, uno a uno, entonces logramos, identificar a 16 compañeros, cuando teníamos, los 16 compañeros, llegó la información, diciendo que la contra, nos estaban rodeando de nuevo, entonces dieron la orden, de retirada, entonces por eso, sacamos primero, a 16 compañeros, que están en el obelisco, aquí en el cementerio periférico, fue lo que se trajeron, cuando vino Juan Pablo II, a la plaza, que pidieron una oración, a la paz, él nos dio, y fue la madre, la mamá, de los hermanos madrigales, que les pidió, la oración, y más bien, la pasaron empujando, y no le dejaban entrar, fue muy, muy triste, y ahí agarramos más fuerza, que en nuestra mente, lo primero que pensamos fue, su sangre la vamos a vengar, y continuamos movilizados, ese día, después que, reconocimos, y sacaron, se sacó, los primeros 16, la misión del batallón siguió, nos rearmaron, y fuimos siguiendo la contra, y la contra todo el tiempo, se nos corrió, tuvimos unos 2, 3 combates, así rápido, con la contra, pero siempre oían, porque sabían, que iban los de la juventud, 19 de julio, fue muy duro, y estar identificando, a nuestros hermanos, yo siempre le he dicho, a las madres, que, los identificamos, y eran ellos, y son ellos, porque, como siempre la prensa, decían que venía, sepa, venía esto, y el otro, pues, yo le aseguro, yo fui, yo he ido, todo este tiempo, donde las madres, yo le he dicho, aquí venían sus hijos, los identificamos, ellos dieron, abonaron esta tierra, para la continuidad, del proceso revolucionario, y no fue en vano, la caída de ellos, porque lo estamos mirando, en el progreso, en los programas, en los proyectos, hacia nuestro pueblo, bueno, nosotros, el mensaje que le damos, es que hay, ha habido, en nuestra historia, de Nicaragua, las páginas, más gloriosas, de la historia, han sido escritas, con sangre, y nuestra, toda nuestra Nicaragua, es un santuario, como decía, el padre Teo, porque está, abonada, con la sangre, de generaciones, de jóvenes, que han entregado, su vida, su trabajo, y su sangre, por nuestra Nicaragua, por alcanzar, la, la mejor Nicaragua posible, un mundo nuevo posible, la mejor Nicaragua posible, y tiene que ser, bajo la línea, del frente sandinista, no existe, un partido, en nuestra Nicaragua, capaz de poder llevar, transformaciones económicas, sociales, y política, en nuestra Nicaragua, y a nuestro pueblo, que no sea, el frente sandinista, el ejemplo, que nos dieron, los 23 héroes, de San José de las Mulas, la, el haberle, declarado, sitio histórico, a San José de las Mulas, por esa gesta, heroica, de esos 23 chavalos, eso, si, el 18 de febrero, por el comandante Daniel, la orientación, y la compañera Rosario, en la asamblea nacional, los militantes, de la asamblea nacional, votaron, decididamente, 70 votos, a favor, para, declarar, sitio histórico, ese es un regalo, que, a las madres, de los, héroes, a los familiares, y a los sobrevivientes, de San José de las Mulas, los ha llenado, de gozo, puesto que, en alguna medida, es reconocer, el trabajo realizado, por el padre Teo, el padre Teo, que fue, digamos, el guía espiritual, de nuestras madres, de San José de las Mulas, que ellas se vinieron uniendo, me comentaba, este, para poder, recibir, todo, todo el tratamiento, unidas todas, alrededor, bajo el guía espiritual, del padre, más de 30 años, nos llevó, el padre Teo, en esa guía, visitábamos, San José de las Mulas, él allá, daba la misa, y encantado, decía que, él, este, el mayor mérito, que tenía, era que, no tuviera una iglesia, donde él estar, porque toda, su Nicaragua, era la iglesia, y entonces, ese ejemplo, de cómo se rescata, en nuestros, héroes y mártires, en nuestros, 23 héroes, de San José de las Mulas, el reconocer, el sitio histórico, que hace, que la organización juvenil, Juventud Sandinista, reconozca, este trabajo realizado, lo asuma, como propio, y vea, que esos 23 chavalos, que entregaron, su sangre, que fueron ejemplos, que fueron íntegros, que se entregaron, por la patria, para que nuestra Nicaragua, hoy, esté en paz, para que esté, en tranquilidad, para que esté, en bienestar, para que tengan felicidad, para que esta nueva generación, tenga estudios, tenga, las maestrías, que están, que están, recibiendo las becas, estos, estos jóvenes, ahora, y que esos jóvenes, reconozcan, y conozcan, todo lo humanamente posible, para poder, ser mejores, cada día, pero ser mejores, en su construcción, como personas, ser mejores, como nicaragüenses, y estar llenos de amor, para que no, para poder, ir desarrollando, nuestro país, de la mejor manera, entonces, el Padre Teo, como ejemplo, de guía espiritual, las madres, de San José de las Mulas, como reserva moral, que asumieron, el trabajo del hijo, que al ver el hijo, que no se encontraba ya, que estaba, como decíamos, como decía el poeta, inerte, inmóvil, y frío, asume el pozo tirador, ella, agarra el beseta, y lo convierte, en una carabina, para disparar auroras, y eso hace, que el, Padre Teo, y las madres de San José de las Mulas, a lo largo de 38 años, junto con los sobrevivientes, y los familiares, asumen, año con año, la visita, al santuario, de los héroes, donde le llevan, kit escolares, en febrero, y le llevan, regalos, en la navidad, y se encuentran, porque llegan, y cada vez, que llegan, yo les decía, la vez pasada, hay que quitarse, las sandalias, porque visitamos, también, el santuario, de nuestros héroes, el reconocer, esa abnegación, esa entrega, y ese sacrificio, que por nosotros, que ahora estamos, tranquilos, estamos en paz, es gracias a ellos, igual como pasó, en el 2018, nuestros héroes, de la juventud sandinista, nuestros héroes, de la policía nacional, nuestros héroes, asumieron el papel, que le correspondía, en su momento histórico, y defendieron la patria, y ahora estamos, también en paz, y eso, esa visión, que tenga el joven, y ver, en estos chavalos, que igual que él, en esa etapa, le correspondía, tener el fusil, igual que cuando, a Sandino, le correspondía, tener el fusil libertario, igual que Carlos Fonseca, con la carabina, los de San José, y las mulas, con su fusil BZ, hoy los chavalos, tienen que estudiar, desarrollarse, construirse, profesionalizarse, para ser mejores personas, mejores nicaragüenses, y tener una familia, en paz, y en tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!